Buenas noches, buenas tardes. Agradezco de todo la invitación del Senado, de la senadora del Valle Vega, de participar en esta reunión de presentación de este libro, que para mí ha sido un trabajo extraordinariamente satisfactorio. Quiero primero agradecer al presidente Alberto Fernández, quien le hablé del tema en alguna ocasión, aún antes de ser presidente, y después aceptó hacer un prólogo de este libro, y un prólogo que es, la verdad, muy generoso, y describiendo un poco la participación peruana y el agradecimiento de la República Argentina hacia el Perú. Quiero agradecer también a las personas que me acompañan, Alfredo Villanueva, que vino acá a Argentina conmigo cinco veces a hacer algunas conferencias sobre las Malvinas. En realidad, el libro surge a instancias de las conferencias que di sobre las Malvinas en la Argentina, invitados siempre y promovidos por Marcelo Perreta, que se convirtió casi en un alabardero de esta causa. Y quiero agradecer también a Ricardo Burga, que nos acompaña aquí, que es congresista y que ha querido venir a acompañarnos. Quiero agradecer, por supuesto, al embajador Baca, un extraordinario embajador que ustedes, los argentinos, han enviado al Perú, y nosotros tampoco pudimos quedarnos atrás si hemos mandado también a un buen embajador aquí, que es el embajador Camino, por supuesto. Tratamos de seguir las huellas de Argentina. Y agradecerle, por supuesto, a la senadora por el entusiasmo que he tenido en insistir y preparar esta reunión. Y para mí es una gran sorpresa y un honor que me abruma estar presente aquí al lado y a mi lado derecho un combatiente de las Malvinas, que además hoy día es representante del pueblo en este Congreso. Para mí eso ratifica lo acertado que estuvo el Perú en su momento en respaldar una causa que es una causa latinoamericana. Pues bien, hay lazos, evidentemente, entre Argentina y Perú que son antiguos. Desde el Imperio Incaico, que compartimos parte de un territorio, durante la colonia o el Virreinato, donde las provincias argentinas o de La Plata eran parte del Perú y por lo tanto las Malvinas fueron peruanas durante 250 años. Tan es así que cuando viene la independencia, Argentina, cuando ve invadidas las islas en el año 1833, recurre al Perú conforme aquí está en el libro para pedir documentos que le sirvan para reclamar la soberanía de las Islas Malvinas. Y entre otras cosas, los planos que aquí figuran en el libro del siglo XVIII son planos que se envían de la Cancillería peruana a Argentina el año 1833 y otros documentos adicionales que están aquí descritos. O sea, había ya la relación y un interés. Por supuesto que antes de esto, San Martín sembró una semilla muy importante que es la semilla del apoyo, de la colaboración, de la solidaridad entre nuestros pueblos en esta gesta libertadora que llegó al Perú y que recogió el sentir del pueblo, interpretó bien el sentir del pueblo y proclamó su independencia. Y las palabras de San Martín hace 200 años, 201 años exactamente, cuando declaró la independencia son un himno sagrado que se repite constantemente en el Perú. Decía San Martín en ese momento. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Pero un año después, San Martín después de declarar la libertad en el Perú, se presentó justamente hace 200 años que se ha cumplido el 20 de septiembre pasado, se presentó al Congreso peruano a entregarle su insignia, la bandera, la banda bicolor, los poderes al pueblo allí representado en un Congreso, recipendiario de la voluntad popular, recipendiario de la soberanía popular, porque quería que el pueblo tome sus decisiones finalmente. Esto también es importante. Y luego vinieron años de colaboración, años de amistad, y luego en la Guerra del Pacífico vemos a otro personaje también que estuvo dispuesto a entregar su vida por el Perú, que no lo mataron porque era argentino, pero peleó heroicamente en la Batalla de Arica. Y claro, murieron muchos y su vida fue respetada porque no era peruano en ese momento en la Guerra del Pacífico. Entonces, hay relaciones constantes y permanentes, es una continuidad de colaboración y de amistad entre nuestros pueblos. Luego venimos ya a la época más moderna y nos encontramos con el tema de las Malvinas. Nos encontramos con una guerra que empieza en abril, hace 40 años exactamente, en abril del año 82, y Belaunde interviene allí. Pero qué curioso, cómo el presidente Belaunde interviene, bueno, porque interpreta un sentir nacional, porque lee exactamente los sentimientos del pueblo peruano hacia el pueblo argentino. Belaunde había sido deportado por la dictadura militar del año 68, por Velasco Alvarado, a Argentina, el 3 de octubre del año 68. Diez días después, la dictadura argentina de Honganía lo expulsa Belaunde de la Argentina. O sea, pasan los años, 12, 14 años, y Belaunde se encuentra que en el tema de las Malvinas hay otra dictadura en Argentina. Y lejos de él que siendo un hombre demócrata 100%, lejos de ponerse de costado, de no escuchar, de no tomar en cuenta los lazos viejos de amistad, él decide intervenir. Él siente que es el último bastión colonialista de América Latina, siente que hay una herida abierta en América Latina por el tema de las Malvinas, y por lo tanto asume la responsabilidad de colaborar, ser mediador, ser árbitro, ponerse a disposición de las partes para poder lograr algo. Y efectivamente, no voy a extenderme ni contar todo lo que está en el libro, pero en el libro aparecen una serie de documentos inéditos de la Cancillería peruana que se demuestran pues toda la arquitectura de esas negociaciones en ese momento, casi con filigrana, se describe perfectamente bien todo lo que pasó allí. Y Belaunde se pone en contacto con el gobierno americano, con el gobierno inglés a través de su embajador, Wallace, Charles Wallace, a través del embajador Frank Ortiz, habla con el secretario general, secretario de Estado de los Estados Unidos, Alejandro Hay, que era un general de cinco estrellas, héroe de la guerra de Corea, con el cual habla en fluido inglés, Belaunde había estudiado en los Estados Unidos, y habla también con el general Alguiere. Y logran, después de una serie de conversaciones, logran llegar a una fórmula de paz de siete puntos, que aquí también están, que más o menos consistían en una desocupación de las islas por parte de Inglaterra y de Argentina. Luego, una ocupación de las islas por cuatro potencias, cuatro potencias, dos que nombraba Argentina y dos que lograba Gran Bretaña. Gran Bretaña ve todo Estados Unidos. Entonces, iban a estar ahí Canadá y Alemania. Y en el caso de Argentina, proponía a el Perú y a Brasil. Todo esto ya estaba conversado, estaba bastante avanzado. Hay que recordar que en estos cables que aquí figuran que son interesantes, porque el libro consta de la parte diplomática de los cables y de la parte de logística militar, porque el Perú, en este caso, participó en la parte de la diplomacia y de la parte de la logística. O sea, tuvo un doble papel en un solo tema, además, y en un solo tiempo. Y entonces, cuando uno ve los cables y se da cuenta que los cables del embajador peruano en Washington, Fernando Schoel, que era un hombre de mucha formación jurídica, le informa a Lima que el presidente Joao Batista Figuereo está en Estados Unidos en una visita previa a la isla de las Malminas, previas al conflicto, pero que ha dicho o ha dejado traslucir que él no va a intervenir el Brasil en el conflicto con la sola decisión que cambiaría de posición, pensaría que cambiaría de posición siempre y cuando Inglaterra pueda atacar el continente. Pero si no, se ponían de costado. Pero también hay otras cables que muestran la posición chilena o de otros países. En el caso de estas negociaciones, Belaunde logra entonces establecer en la propuesta peruana, que así le llaman a algunos autores extranjeros, a propósito, este es lo que viene a decir el embajador Baca, este es el primer libro, no sé si el único será más adelante, pero de hecho es el primer libro en este momento y el único que grafica, que describe, que hace un análisis de la posesión peruana en un tema, porque hemos tenido y hemos visto muchos libros sobre la Argentina escrito por argentinos o por otros extranjeros o por ingleses, pero no hay una versión peruana de un país que sí participó directamente en la parte diplomática y en la parte de guerra, en la parte de logística. Y este libro cubre ese vacío para que los historiadores puedan revisar y se dan cuenta que se hizo mucho más de lo que se pensaba, pero lamentablemente no hubo una respuesta adecuada. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa entonces en esta trama, en esta controversia, en esta guerra? Bueno, avanza el tiempo y finalmente Belaunde, que habla con Galtieri, que Galtieri le decía doctor, Belaunde no era doctor, por lo menos que yo sepa no era doctor, quizás su doctor no era de causa, le han hecho después. Entonces Belaunde, para guardar la sintonía, le decía general. Y entonces ahí él trata de convencerlo de que la fórmula era muy buena, porque se iban todos, venían cuatro países por un año. En ese año se iba a resolver la controversia, respetando los intereses de los malvinenses. Pero al año había una solución. Y claro, si en la Tera se iba después de 150 años, ya no volvería, por más solución que se haga. Era obvio que ya soltando las Malvinas, ya en la Tera no volvería, habría una solución diferente. Y esa propuesta, que Belaunde la habla a medianoche con Galtieri, Galtieri le hace una serie de observaciones, se había ya discutido el texto en inglés y en español, en inglés que hablaba perfectamente bien Belaunde, que no hablaba perfectamente bien Galtieri, y después de llegar a una conclusión, le dice, general, créame, créame, yo estoy convencido que el general Hay ha tenido que forzar a Gran Bretaña a que acepte este acuerdo. Lo ha aceptado, lo ha forzado, lo ha aceptado, pero no están convencidos ellos. Si usted no me dice, si usted no me acepta esta fórmula ahora, después cualquier cosa puede pasar. Entonces Galtieri le dice, no me presione, doctor, no me presione, no me presione, hemos esperado 150 años, podemos esperar dos o tres años más, no me presione. Entonces le dije, pero entiéndame que yo he notado en el general Hay, en el secretario de Estado Hay, esta preocupación de él sobre sus siempre aliados, Gran Bretaña, pues son más aliados siempre que Estados Unidos, que Gran Bretaña, que cualquier país latinoamericano, a pesar que podría pensarse diferente, pero eso es parte de la historia del mundo. Entonces, ¿qué le dice Galtieri? No, no me presione, yo también tengo mi Senado. ¿Cómo, cómo? Yo también tengo mi Senado. Oiga, mañana hablamos. Entonces Belalón de voltea, dice, yo no sabía que las dictaduras tenían Senado, para mí es una novedad. Claro, ¿qué cosa es su Senado? Cuatro, cinco personas, seis personas, no sé, su cúpula militar, los allegados, sus amigos, no se sabe. Pero el asunto es que esa decisión o esa conversación fue fatal, porque doce horas después hundieron el Belgrano. Y ahí ya las cosas cambiaron. Había que volver a empezar. Y claro, y eso era una dificultad. Hay que recordar que aquí también hay un cable muy interesante de abril, de los primeros días de abril, donde el embajador peruano en Washington le informa a Lima, la Cancillería, las conversaciones secretas con Pérez de Cuellar. Pérez de Cuellar no podía estar hablando con el Perú, era secretario general de Naciones Unidas y dependía del Consejo de Seguridad, o sea, de las cinco potencias que eran las que manejaban el Consejo de Seguridad, etcétera. O sea, no podía. Sin embargo, por ser peruano y hacer amigo del embajador del Perú en Washington, había una conversación y le dicen, por favor, esto es confidencial, no lo puedan decir. Claro, ahora después de 40 años lo podemos decir. Y además, todos han fallecido. Yo como he sido muy joven, he trabajado en esto muy joven de una edad casi temeraria, entonces, bueno, estoy sobreviviendo hasta el día de hoy. Pero eso se dijo en su momento. Entonces, con esto quiero decir de que se perdió una gran oportunidad. Cuando, 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 cuando se une el Belgrano, entonces, allí, ¿qué pasa? El presidente de Belaunde que se entera antes por los Estados Unidos y llama a Galtieri, le digo, oiga, se ha hundido. No, 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 hay muertos. No, no, no tengo comunicación. Sé que está al garete. ¿Cómo, cómo? No, estaba hundido. O sea, no estaba bien informado. O sea, evidentemente, Estados Unidos jugaba para Inglaterra, le daba facilidades o también parece que, no sé, en la reentrevista del Pinochet con la Thatcher en el arresto domiciliario que tenía Pinochet en Inglaterra, también se habla de colaboración e información. Eso, habría que averiguar si esa información de un día del Belgrano vino de Chile o vino de los Estados Unidos. para ubicar al barco que estaba fuera de las 200 millas reservadas por los ingleses como zona de guerra. O sea, fuera de las 200 millas. Entonces, eso fue evidentemente un problema. Eso fue un problema. Entonces, luego, Galtier le dice que ya no hay nada que negociar, que, en fin, que esto ha cambiado, pero le dice quiero que usted reciba a dos colaboradores muy cercanos, contrariamente a Moya y el general Iglesias, secretario general de la presidencia. Entonces, el Belagunde le dice no me mande general nadie, usted está en guerra, usted está en guerra, usted no puede desprenderse de su gente más cercana, de su colaborador más cercano. No, 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 quiero que vayan y explicarle. No, no, yo conozco el tema, yo lo conozco, pero quiero que vayan a explicarle y quiero, por favor, que usted lo reciba. Entonces, el presidente Belagunde lo recibió horas antes, antes de la negativa de que el presidente Galtier diga que tengo que consultar con mi Senado, Belagunde estaba convencido que iba a decir que sí y había ordenado a su jefe militar, el general López Albuja, que recibe después a estos dos personajes que llegaron dentro de las 24 horas siguientes, había ordenado que prepare la celebración del acuerdo de paz y llamen a la Guardia Presidencial, al Mariscal Nieto, que llamen a fulano y que sacan las alfombras y en fin, preparen una escenografía para la firma de la paz. Estaba ordenado en Palacio de Gobierno que a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente se iba a hacer esa ceremonia. Había que anunciarla, pero claro, como dijo que no, no se montó nada y después vino lo del Belgrano. Pero lo cierto es que Belagunde entendió en ese momento que el interés el interés de Galtieri de mandar a dos colaboradores suyos militares además y alguien más que vino y el embajador argentino en Lima era el contramente Sánchez Moreno, un hombre también muy valioso, un buen embajador, militar, pero era un buen embajador. Y Belagunde entendió que no venían a explicar, sino que venían a pedir ayuda. Y efectivamente le dijo a su ministro de guerra, a su ministro de marina, prepárense porque vienen a, lo más probable es que vengan con una solicitud de algún tipo de armamento. Y efectivamente fue la reunión, ahí está la fotografía, que la tengo acá, no es una gran fotografía, como le decía a la senadora, pero ahí está, de que atestigua que esa reunión se dio en Lima. Pero claro, ¿aquí qué pasó? Bueno, pidieron una serie de cosas que no se le podía atender. Por ejemplo, aviones Sukhoi, no, porque eran los únicos en América Latina que tenían aviones Sukhoi con la excepción de Cuba. Eso era interferir directamente o intervenir directamente en el conflicto. Submarinos, imposible, porque la costa chilena era muy larga, la costa marítima chilena era muy larga y no pasarían por allí. Entonces, se acordó pertrechos de guerra, los exoset famosos que hundieron al Sheffield y se acordó enviarle los aviones y tanques de gasolina para los Mirage 3 que tenía Argentina. Tenía Mirage 3, pero no tenían autonomía suficiente para ir y venir de la isla al continente y por lo tanto llevamos esos tanques del Mirage 5, se cambiaron y fueron 34 pilotos peruanos que algunos creen que sí volaron en las Balvinas aunque parece que eso no era cierto. Bueno, llegaron, se enviaron las cosas, los Mirage hicieron una larga trayectoria por detrás de Bolivia, por Santa Cruz de la Sierra para evitar los radares de Antofagasta y de Arica, llegaron a Tandil y bueno, y automaticamente participaron ya en el conflicto con pilotos argentinos porque en fin eran el mismo avión, es muy parecido un poco más moderno a unos que otros pero eran los mismos aviones. Esto es la participación del Perú. Yo creo que se hizo todo lo que se pudo, el ejército argentino en las Balvinas tuvo una actuación heroica, heroica, muy sacrificada en una guerra no prevista de esa magnitud de esa magnitud y creo que bueno, los hechos son los que están allí. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente, esta herida abierta de las Balvinas sigue abierta y mientras no se cierre, Argentina tendrá siempre la colaboración del pueblo y de los gobiernos peruanos que vengan. En eso deben estar seguros. Yo quiero terminar leyendo, antes de terminar voy a contar una anécdota. Cuando el presidente de Belaúnde vino a Argentina en el año 83, creo que es 83, a la toma de mando de posesión de Alfonsín, 83. Y entonces se pasó por las calles, etc. Entonces vino Bush, George Bush, George Bush que era vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, después fue presidente, George Bush, padre, después fue presidente una sola vez, no fue reelecto, su hijo sí fue reelecto y pidió hablar con Belaúnde y Belaúnde lo recibió en el local de la embajada ahí en Libertadores, el Peter Camino me lo ha recordado esta mañana y lo recibió en el local Libertadores, yo vine, lo acompañé a presidente de Belaúnde en ese momento e inclusive salía afuera a recibirlo a George Bush y entró y le dijo, yo escuché que le dijo lo siguiente, presidente le dijo, a usted lo aplauden, a usted se pasea por las calles de Buenos Aires y lo aplauden, yo me paseo por las calles de Buenos Aires y la gente me hace así, así. Entonces él se sentía evidentemente o sentía él y el apoyo del Perú, el agradecimiento de la Argentina al Perú y el el malestar por decirlo menos del pueblo argentino hacia la actitud del gobierno americano. Este apoyo del Perú, este apoyo del Perú, Argentina, ¿qué significó? Que durante más de 20 años en el Perú no hubiese agregados militares, navales, aéreos ni policiales en Inglaterra ni en el Perú, se cortó las regiones con Inglaterra totalmente durante más de 20 años. En cambio otros países que sí apoyaron a Inglaterra recibieron ayuda militar inglesa al día siguiente y eso es bueno decirlo. Entonces, yo quisiera terminar con estas palabras del presidente de Belaunde cuando Alfonsín fue especialmente a Lima días antes, semanas antes que acabe el gobierno de Belaunde el año 85 en un viaje especial que hizo para condecorarle, ponerle el collar de la orden del general San Martín. Belaunde le dijo a Alfonsín lo siguiente decirle a vuestro pueblo señor presidente Alfonsín que he dejado que se me coloque este honroso collar con profunda humildad recordando las venturas y desventuras de la Argentina y las nuestras en que siempre estuvimos cerca compartiendo el dolor la alegría o la esperanza pero sobre todo al recibir esta altísima distinción siento que se reencarnan en mí las víctimas del Belgrano que en mi propio pecho palpitante en el de ellas recibe la condecoración que yo hubiese querido imponer a cada uno de sus defensores de su patria a quienes realmente corresponde y a quienes rindo en este momento mi más sentido homenaje os ruego presidente Alfonsín finalmente llevar a los deudos a las madres a las viudas a los huérfanos la expresión de mi mayor afecto de mi mayor de mi más hondo aprecio y convicción de que esta condecoración es un valor en custodia que llevo entregado por el más ilustre argentino a nombre de sus amados desaparecidos heroicos defensores de su patria gloria eterna gloria eterna gloria eterna a los defensores de las malvinas aplausos aplausos